Bueno, les cuento, chicas, ojo, eh, saco de ojo, eh, que hoy nuestro compañero aquí, Carlos Villar, de la compañía Starline Tours, va a llevar por un espectacular recorrido por esta bella ciudad. Sí, claro que sí, vamos a ir a ver los lugares más icónicos aquí de Hollywood, ¿qué les parece? ¿Vamos? Vamos, oiga, y hablando de cosas icónicas, chicas, me han dado que yo me fui con un ícono del boxeo, está invicto el señor Jorge Linares, que va a salir próximamente, y yo quería ver cómo se preparaba, dónde compraba sus cosas de boxeo, así que vamos a ver, 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 a ver ¿Qué es lo que yo le digo?